Yo, oro negro, ah, kid chase, eh, kid chase, ah Yo, tengo el plato roto y el pescado encima El vaso lleno de odio, yo vacío como Hiroshima Mil historias en la misma ruina El mismo cuento, el mismo protan distintas caídas Me angela donde coño mira Que no me salva de una chica en toda la puta vida No quedan pausas en partida O parto este partido, te espero por allá arriba Que esta cuesta se me empina Y por más que avanzo siempre están las mismas las ventanas Siempre la misma mierda insana Borracho cada fin de por olvidar la semana Y no, no quiero opinar por las palmas Ya tuve una clavada y sé cómo acabar las cosas Con flores dentro de mi fosa Sin nada alrededor y el humo llegando hasta casa Pa' mí el dinero ya papel mojado Solo un placebo capaz igual miedo Tengo el cora helado, el paisaje nublado Y la palabra de tu Dios ardiendo en este infierno Estoy tomando la penúltima A ver si pierdo la cordura con la práctica Todo se ha vuelto matemática Hoy mi vida se va a pique como mi puta estadística Estoy tomando la penúltima A ver si pierdo la cordura con la práctica Todo se ha vuelto matemática Hoy mi vida se va a pique como mi puta estadística Que quiero recibir de una vida insana Si ya nada me sana solo el humo me acompaña Que quiero recibir de una vida puta Si ese gatillo me dice que no quiere mis disculpas Estoy solo, solo contra el mundo Sin nadie que me cure lo profundo Tan solo quiero amor mudo No todas las palabras te llegan a lo más puro Tan solo dime cuántas monedas he de gastar Pa' salir de la ruina que quiere matarme Estoy cansado de luchar, de saber Que el tiempo es oro y que puede que se haga tarde Mírame, sigo de bien esta tarde de cien O cuando llamo al de arriba no me ayuda Estoy de entierro Con la mirada helada y el alma de hierro Que por más que quiera verlo no se funde en este infierno Estoy tomando la penúltima A ver si pierdo la cordura con la práctica Todo se ha vuelto matemática Hoy mi vida se va a pique como mi puta estadística Estoy tomando la penúltima A ver si pierdo la cordura con la práctica Todo se ha vuelto matemática Hoy mi vida se va a pique como mi puta estadística ¡Gracias a ver! Gracias por ver el video.